Visitando el santuario más popular de Argentina, la difunta Correa. Bienvenido a San Juan. Aloha familia, hoy amanecimos en la linda provincia de San Juan y se nota obviamente porque me está iluminando este sol radiante. Vamos a conocer un poquito de su cultura y obvio vamos a terminar comiendo algo bien sabroso. ¿Estás listo? Acompáñame. A 64 kilómetros al este de la ciudad de San Juan, en la localidad de Vallecito, se ubica el santuario de la difunta Correa, un lugar mágico, colorido, que te transmite una energía inexplicable de paz. La difunta Correa es una figura muy venerada a nivel nacional. Los fieles devotos en agradecimiento le encienden una vela, algunos le dejan una botella de agua y otros hacen increíbles sacrificios físicos o económicos. Es tradición para las personas devotas dejar maquetas de casa en las lomadas o también patentes o placas de autos colgadas. ¿Y tú? ¿Conocías este santuario? Luego de una hermosa y extensa caminata, de regreso a la ciudad de San Juan me topé con los amigos de Parrilla La Casimira, un puesto donde te preparan un rico choripán, de la mano de nuestro amigo Gustavo. Hermano Gustavo, coméntanos cuáles son los secretos de este chorizo. El chorizo que estás comiendo vos, por ejemplo, lo hacemos nosotros, lo fabricamos nosotros. Esta aventura termina con un buen mordisco. Mira esta belleza. Por el primer mordisco, sin censura. Mmm, ese toque de chimichurri al final, exquisito. Familia, si quieren disfrutar unos ricos choripanes, ¿dónde tienen que venir? A Parrilla La Casimira, Causete, San Juan. Dale.